A ver, mi nombre es María Alejandra Camacho, yo soy bióloga, me gradué de la Universidad Católica del Ecuador como bióloga pura, después hice una maestría en manejo de colecciones científicas y ahora soy estudiante de doctorado y estoy viviendo unos meses en Toulouse, Francia. Yo me especialicé en el estudio de la historia natural, de la biología de los murciélagos del Ecuador, especialmente de una familia que es la familia de los murciélagos de hoja nasal y también doy clases en la Facultad de Ciencias Exactas ahí en la Universidad Católica y eso, entonces soy bióloga y trabajo con mamíferos. ¿Qué opinas sobre el feminismo? Listo. ¿Qué opinas sobre el feminismo? A ver, yo me considero una feminista, pero no una feminista extrema. Yo creo que el feminismo en sí como escuela, como pensamiento, es el buscar la equidad de los derechos de las mujeres con los de los hombres. Pero también pienso que si es que dentro de esto de la igualdad de oportunidades tiene que haber a sí mismo la igualdad de ofrecer a las mujeres las mismas posibilidades para que se eduquen, las mismas posibilidades para que ejerzan sus derechos, las mismas posibilidades para que accedan a salud, etc. Entonces, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con que se busque dentro del feminismo la equidad, la igualdad, pero también estoy de acuerdo en que si es que ya se da a esas igualdades, ¿no es cierto? La mujer va a estar en las mismas condiciones que el hombre y nos devaluarán o nos darán nuestros trabajos o nos pagarán nuestros salarios acorde a esas oportunidades que se nos han dado. Entonces, yo lo que opino del feminismo es que es importante que se busque equidad, que se busque igualdad, pero sin exagerar. Es decir, que no se nos den a las mujeres las oportunidades porque somos mujeres, porque de alguna manera nos ven menos o que necesitamos que se nos den más igualdades. Simplemente ya habiendo un entorno equitativo, un entorno igualitario, que se respete eso. A eso voy, en que no soy una feminista exagerada. ¿Cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Uy, al iniciar mi carrera yo estaba, tenía muchas dudas al comienzo porque siempre me gustaron las ciencias, yo estuve en sexto curso, que es el último curso de, es lo que ahora equivale al tercero de bachillerato, yo no sabía que había biología. Mi papá me contó que había biología en la PUSE y me llevó a conocer a un biólogo, a una bióloga. que después fue mi profesora. Pero yo quería ser médico porque para mí era la forma de acercarme a las ciencias. Yo quería hacer algo de química y farmacia, alguna cosa así. Entonces, cuando fui a conocer la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la PUSE, me gustó muchísimo y decidí ser bióloga, porque siempre me gustó la biología también. Pero cuando entré, sí tenía estas dudas de si es que iba a poder, si es que iba a haber un campo laboral, si es que iba a haber oportunidades para las mujeres en las ciencias. Pero ya después empecé a trabajar y empecé a tener mis asuntos con proyectos, me gustó mucho y ya decidí quedarme y acabé la carrera. ¿Qué te motivó a elegir tu carrera actual? Me veo en el futuro con mi posgrado, porque me demoré haciendo el, empezando el PhD justamente porque estaba con mi familia y con mi trabajo en la universidad. Me veo con un laboratorio más grande, con más estudiantes, a los que yo pueda ayudar, a los que pueda asesorarse, su tutora. Me veo continuando como profesora de la universidad. Me gusta muchísimo la docencia también. Me ha dado grandes alegrías ser profesora de la universidad. Y me veo también con mi familia. Entonces, como te decía, esta pandemia a mí me ha dado la oportunidad de darme cuenta que a la carrera hay que tenerla organizada y en su momento y en su lugar. Lo más importante es el tiempo que se pasa con la familia. Me veo viajando con mi familia, me veo compartiendo con mis padres, conociendo nuevos lugares, teniendo nuevas aventuras, acabar de conocer el Ecuador, porque hay lugares del Ecuador que me falta de conocer. Y eso. ¿Qué valores consideras que fueron importantes en el desarrollo de tu carrera? A ver, la honestidad académica. Hablando de la carrera, entonces la honestidad académica, que es algo súper importante para un científico. Es decir, uno tiene que reconocer como científico el trabajo de otros científicos y conformar redes de apoyo. Entonces, la honestidad académica, el saber colaborar con otras personas. Otro valor que yo considero importante en mi carrera es no ser egoísta, es decir, es ser generoso con la información que uno tiene, porque al final el científico lo que hace es servir a la gente. ¿En qué sentido un científico sirve a la gente? En que sus ideas, sus hipótesis, sus pruebas, sus experimentos tienen que tener un sentido para el mejoramiento del resto de la humanidad. Lo estamos viendo ahora con los científicos que hacen las vacunas para el COVID. En mi caso, yo que estudio animales, que soy zoologa, para mí es entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la ecología de estos animalitos que estudio, y proponer formas de manejo, de conservación, no solo de los animales, sino de los lugares en donde vive. Los humanos hemos provocado mucho daño a la naturaleza. Entonces, a través de lo que nosotros estudiamos, de lo que yo estudio, lo que queremos es generar conocimiento y a través de ese conocimiento, conciencia. Y otro valor, creo que tiene que ser ver cada día con positivismo, es decir, saber que uno está aquí para servir justamente, como te decía. Entonces, darse cuenta que tenemos la oportunidad de trabajar en un país muy rico, muy diverso. Y entonces, uno de estos valores sería ser agradecidos por eso. O sea, es un privilegio hacer ciencia donde estamos haciendo ciencia. ¿Qué piensa usted como mujer profesional de la falta de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres? Bueno, hasta hace no mucho. Yo justo estaba escuchando, Mati, un podcast el otro día, que decía que todavía las mujeres ganan, por cada dólar que gana un hombre, las mujeres ganan 0.7, o sea, 70 centavos. Yo te puedo decir, en mi caso, en donde yo trabajo, eso no ocurre. Hay paridad en donde yo trabajo, lo mismo gano un hombre que una mujer. Pero estoy consciente de que no pasa en todos los lugares. Y es verdad, o sea, es cierto que los hombres ganan más que las mujeres en general. No está bien. Las mujeres, como te decía al inicio, con tu pregunta del feminismo, tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres. Y tienen que tener los mismos sueldos que los hombres si es que son elegidas para ese cargo. Es decir, si es que va a ser elegida una mujer como congresista, una posición alta, ¿no es cierto?, tiene que tener el mismo sueldo que tendría un congresista hombre. Pero, quien sea elegido congresista, tiene que ser elegido no por su sexo, sino porque está mejor preparado. Una vez que llegue ahí, tienen que ganar exactamente igual. Así es como yo pienso. Entonces, tiene que, sí, tiene que definitivamente igualarse los sueldos, tiene que dejar de haber esa injusticia. Y tiene que ser igual en todo lado. Es decir, yo tengo la suerte de no sentir eso, pero sé que en la mayoría de lugares es así. Honestamente lo que más me gusta de mi carrera es que nunca sabes qué te espera el siguiente día. Es decir, yo agradezco muchísimo que no es el mismo trabajo de escritorio, de oficina que puede tener, no sé, una persona en una empresa pública, por ejemplo, revisando facturas o no sé. Yo creo que nunca, nunca sé que me espera el siguiente día. Puede ser que aparezca un nuevo proyecto, puede ser que lea algo y me encuentro con información nueva y se me ocurra alguna idea. Puede ser que resuelva alguna cosa, alguna pregunta que me estaba haciendo hace años. Que me ofrezcan una visita al campo y conozca nuevos lugares. Gracias a mi carrera he tenido la oportunidad de conocer un montón de países. Gracias a mi carrera y a las preguntas que me he hecho, estoy aquí en Francia. Estoy estudiando en otro continente. Entonces, es lo que más me gusta, que no, nunca es igual el día anterior. No, no se sabe. Siempre es diferente, todo es distinto y eso es lo que me hace ser positiva y me hace ser agradecida justamente cuando me preguntaba sobre los valores. Es que nunca es aburrido. Es cansado, es sacrificado, es, es, es difícil. A veces uno, uno ya no sabe, no sabe qué escribir para un artículo, ya no sabe dónde más buscar información. Pero, pero nunca es aburrido, nunca es aburrido. Siempre, siempre son cosas nuevas y diferentes y divertidas. Muchas gracias por participar en nuestro proyecto. Gracias. 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 Gracias.